Y ya estamos en el inventario, así que vamos a empezar a hacer los contratos Y hoy os tengo un invitado muy especial Uno de los primeros youtubers con los que he colaborado en toda mi vida Y ahora fijaros hasta donde ha llegado Cronofomber, ¿qué tal, tío? ¡Ey, qué pasa, chicos! Seguramente, muy poca gente sepa que juegas a Counter, pero le das duro, ¿eh? Bueno, le doy cuando puedo, tío Sí, eso digo yo, quizás no canta, ¿no? Mientras no lo rapea, por si no lo conocéis, es... Bueno, hace tiempo hacía rapplays, ahora también hace sus propios temas Es una locura, tenéis su canal en la descripción Y suelo jugar bastante con él, ya me diréis si queréis algún vídeo jugando también No creo que haya problema Y vamos a hacer los contratos, Crono Van a ser cinco, ¿vale? Vale Así que vamos a empezar Y lo dicho, por ejemplo, para que la gente se sitúe más o menos cuánto juegas ¿Qué rango eres? Yo soy Rango Novavos No matiles, hijo de puta que acabamos de empezar Que broma, coño No sé ni en qué rango estoy en Águila, Águila Laurea, por ahí, ¿no? No sé Sí, por ahí estará, ¿no? Pero juego a Facebook contra niveles 7, 8, 9, sin problema Lo que pasa es que como solamente juego con Black y con los Blasitos estoy siempre jugando con Globas Entonces, pues... Sí, estás jugando con Thurman, conmigo, que sé, seguramente los que más conocéis, con Pato Pollo A ver, Crono, ¿quieres que ponga algo por aquí? ¿Alguna palabra especial que tengas? Venga, tienes que poner... Tampoco te flipes, eh, que hay gente que se flipa aquí que te ponga la Biblia Te pongo una frase aquí, ¿no? Tienes que poner... Yo que sé... No, no... Thumbers No, 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 pon... Con toda la polla Vamos a empezar duro Voy a dibujar una polla, pues... Vamos Ey Ahí, ahí, ahí Qué original, eh, chavales Qué original Qué original una polla en nuestro primer contrato Maravilloso, Crono Maravilloso Ya que me pides polla, te voy a pedir yo algo que nunca te van a pedir a ti Improvisar algo ¡Yo! Madre mía, tú nunca me lo dices, ¿no? Eh, buena coña Crono podría hacer un vídeo de... ¡Oh! O sea, salía el primer contrato, Crono, al 50%, ni tan mal Oye, escúchame, eh ¿Sabes por qué no? Porque ha sido con toda la... Vídeos... Vídeos censurados aquí, a la primera Vamos a por el segundo Y mientras yo voy a cambiar la batería de mi cámara, porque se está acabando Ah, muy bien, eso está perfecto, eh Vais a improvisar algo de Counter Strike Te dejo Venga Dale Espero no se asusten, que no me busquen Si abro las cajas voy en busca de la Blue Gem Somos Crono y hoy vengo con Black Te lo repito, somos los favoritos Team hay muchos, pero en el Counter solamente hay un Blasitos De... de uno a uno, te ponemos mirando para el techo De hecho, no somos los típicos que se esconden en el juego Siempre exponemos el pecho Y ya lo sabes, llega el momento decisivo Black, 3, 2, 1, abre la caja, me despido Eh, improvisación de puta madre del amigo Crono Vamos a seguir dándole Crono, vamos a seguir dándole Oye, te ha quedado de puta madre, ahí lo de la Blue Gem Digo, este está tirando el rollo Claro que sí, ¿verdad? Pues hay que hacer algo del Counter Hay que hacer algo del Counter Hay que hacer algo del Counter en plan, yo que sé Yo decí en tu unas palabras y hay que hacer magia, chavales, eh Decidlo en los comentarios si queréis magia, por supuesto Ahora que hago Crono, venga, un corazoncito, no un corazoncito Venga, sí, vamos a darle un poquito de amor al juego Vamos a poner Blacky que salga azul Y no voy a tachar, Crono, no voy a tachar Cuando he visto la B, creía que iba a poner B y K de Blacky Crono Pero ya me ha roto el corazón Vamos a seguir el rajo, eh, fíjate lo que tardo Vamos a ver lo que sale el segundo contrato del día de hoy, chicos y chicas Y es un AK perfecto ¡Ahí vamos! Madre mía, eh Es que se ha ido todo el Flow, ¿no? Joder, macho, he traído aquí todo el Flow y toda la AK del Tiro Venga, pues, eh, mandote, no está nada, nada mal Vamos a empezar con los Minimalware, hemos hecho los FIELD test Y Crono, a ver, eh, vamos a preguntarte cositas de conter A ti te mola el tema de abrir cajas, a ti lo que más te mola es jugar, ¿qué es lo que más te mola? A ver, a mí lo que más me mola es jugar Lo que pasa es que, ¿sabes por qué? Porque, te voy a ser sincero, ¿vale? Esto es 100% verídico, ¿vale? Ojo, ojo, chavales Pero 100% verídico, ¿vale? Yo abierto un montonazo de cajas, ¿vale? O sea, estoy mirando, jajaja Tío, estoy mirando mi cámara y a la vez estoy mirando abajo Porque estoy viendo tu pantalla y todo lo que estás liando Y al final ni le hablo a la cámara ni le hablo a mi pantalla, ¿vale? Dale, 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 dale El caso es que ha abierto 100.000 cajas, bro Y nunca me ha tocado nada, tío Nunca, en la vida O sea, el cuchillo, todas las cosas que tengo y eso Porque me lo he comprado El otro día, bueno, vamos a ver primero lo que va a estar aquí Y ahora te encuentro una cosa muy curiosa ¡Ojo! A ver, ¿están saliendo AKAS? Bueno Está claro que estoy muy contento Sí, no sé, deja querer No, deja querer O sea, no, están saliendo AKAS que parecen meados Pero bueno Lo que te voy a comentar Tú sabes que, por ejemplo, yo he abierto muchas de las nuevas cajas, ¿no? Sí Pues el otro día había un youtuber inglés Que estaba, entre comillas, llorando Diciendo, Valve es una estafa Valve es una mierda Porque abrió 400 cajas y no le tocó unos guantes Yo he abierto 1.500 seguidas en que vayan tocando unos guantes ¿En serio? 1.500 1.500, ¿eh? Que las estoy contando O sea, está todo grabado Porque evidentemente no los jugo porque quien quiere verme, pues... Yo doy puñetazos a todos Pues tío, pues lo podría subir, yo a lo mejor me lo veo Pone... No, si la gente se parte el culo, no se ha jodido como poner su dinero Pone 400, no sé qué, 400 cajes, se te va a ir rompiendo las paredes ¿Pongo otra post ya, Crono? No, venga, ahora vamos a poner... Yo que sé... Venga, Z4E O los Blasitos, lo que tú quieras Z4E Los Blasitos para el último Venga, los Blasitos para el último Sí, sí, sí Topic Forever Que... Lo que te estaba comentando, tío Es que lo de las cajas últimamente nos dicen bajar probabilidad No sé qué han dicho, pero terrible A ver, yo creo que están colando un poco, tío Sí Porque si no te toca nada para que abres, tío Y así estamos bien Mira Uh Ya había que palmar Crono, pero da igual Bueno Porque el bueno va a ser Factory New Este contrato vale 270... bueno, 250 euros En dólares es algo más Así que Crono Aquí llega el momento de poner los Blasitos Por si no sabéis quiénes son los Blasitos Uh, este momento es decisivo, ¿no? Este es el momento tenso Los Blasitos es un equipo que crearon... pues... Thorman, Crono, Patopollo, Mazarita También está uno que se llama Pechicola Y me han metido a mí ahí Y estamos jugando básicamente... pues... 5 días a la semana, ¿no? Sí, estamos jugando a tope Cuando Crono puede evidentemente también se pasa Y le estamos dando ahí duro Y, oye, hacemos cosillas, hacemos cosillas Si vais a mi Twitch nos veréis seguro bastantes días Así que Crono, ¡vamos al lío! ¡Vamos al lío! Una carita sonriente o algo, macho Una carita sonriente, eh Ya le ha cagado, tío Eso qué cara, eso qué cara, eh Eso qué carajo, eh, bro Tío, la has liado rozo, eh La has liado mazo, eh Pero cuanto más azul, mejor Es para que la que lleve azul Ahí, 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 vale Azul, azul Tendrías que haber dibujado una con una cosa de esa azul encima Sí, nos han jodido ¡Ah! ¿Tú te crees que yo aquí soy? Es que la gente de Cracking que yo soy Es el puto Picasso ¡Toma, a ver! ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Uuuh! Joder, macho Nos han salido lo bueno de golpe Y ahora los han... ¡Oh, tío! Parecía que te estaba atrayendo suel Suelta al principio, pero después ha sido como... Empicado, ¿no? Para abajo, ¿no? Lo hago entre los zombies y los clásicos Sí, sí, sí Ha sido... Después de la improvisación, todavía para abajo, bro No, la improvisación... Después de la improvisación... Pues nada, tío Qué un placer tenerte aquí Que ya ha pasado... Estábamos viendo, más o menos, desde hace cuanto nos conocemos Cuatro años, ya, eh ¿Cómo pasa el tiempo, tío? Que parecen youtubers ni tan mal Cuatro añazos, tío Sí, sí Y nada, eh Chavales, si queréis imaginaros algo de contenido relacionado con rap, improvisación Lo que queráis Podemos trabajar en ello Decidlo en los comentarios Y si veo mucho apoyo Y si os gustaría hacer algo Lo haremos Claro Así que... ¡Cloro, tío! Que te vaya bien en la vida Que sigas ahí dándole a la música Si queréis ver su canal, por supuesto En la descripción Veréis temazos increíbles Muchísimos videojuegos Y también temazos suyos Bueno, me está dejando... Y nada, tío Me está dejando en muy buena posición ¡Collo! Tienes millones de suscriptores por algo, cabrón Así que chicos y chicas Espero que habéis disfrutado Que habéis disfrutado, perdón Me doy el vídeo Decidme en los comentarios también Quién queréis que sea el próximo invitado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un saludo! ¡Chao, chao! Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!